El pasado sábado 18 de marzo se produjo la rotura de un caño de gas en cercanías de Villa Marina, localidad de Tolgui, más precisamente Lago Escondido. Este hecho produjo que la población de Ushuaia quedara afectada en el servicio de luz. El gobierno provincial tomó rápida intervención sobre este hecho y activó todos los protocolos de seguridad correspondientes. Nos dirigimos hacia el lugar y a través de la televisión pública vamos a informarte los organismos que están trabajando y todo lo que va a suceder con respecto a esta importante reparación para nuestra ciudad. Situados a 50 kilómetros de la ciudad, distintos organismos se encuentran trabajando en la reparación de la rotura del gasoducto. Hoy estuvimos temprano en el destacamento de Lago Escondido, en nuestro destacamento de Defensa Civil Provincial, haciendo la visita que corresponde, revisando o repasando todo lo que Camusi con su equipo técnico estuvo realizando en el lugar. Nuestra gente apostada en el lugar, tránsito y transporte de la provincia, policía provincial. Bueno, y con una grata novedad de que se trabajó toda la noche, de que Camusi extremó sus tareas para poder lograrlo, con presencia nuestra durante toda la noche. Inclusive se acercó el señor vicegobernador que estuvo ahí acompañando a nuestra gente. Se había terminado la primera etapa. La segunda etapa consistía en la, digamos, la final que estuvieron trabajando. Había caras de satisfacción en el sentido de que, bueno, el trabajo se estaba haciendo, se estaba llegando a poder terminar y concretar lo que todos ansiamos para la ciudad de Ushuaia. Lo que quedaba eran las pruebas de Camusi en el sentido del caudal del gas y la presión, más que nada. Estaba trabajando todo el equipo. Estuvieron también, bueno, aprovecho para agregar que estuvo visitándonos también el secretario general de gobierno, Javier Eposto. Estuvo el jefe de gabinete, Leo Gorbach. Bueno, se acercaron. A nosotros nos gustó mucho también porque estuvieron en el destacamento con nuestra gente, saludando. Y bueno, estamos a la espera, como todos, de lo que Camusi entregue como comunicado oficial. Gracias.